Mi identidad está en ti Caminaré pegado a ti De tu mano nunca me soltaré ¿A quién soy? Yo te seguiré Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por fe Hasta verte cara a cara La oscuridad huye ante ti Se derrumbó todo el temor Tú me diste un nuevo corazón Te adoro pues tuyo soy Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por fe Hasta verte cara a cara Yo iré a donde vayas Ya seguiré tu palabra Caminaré solo por fe Hasta verte cara a cara Solo en ti me hacia mi lugar Yo me rindo a ti Jesús Solo en ti encuentro mi hogar Yo me rindo a ti Jesús Solo en ti está mi lugar Yo me rindo a ti Jesús Yo te seguiré, no me cansaré Prima estaré en ti Jesús En tu gran amor me refugiaré Y alcanzaré que tú eres Dios No me dejarás, me descontendrás Me resbaldarás con tu amor Incondicional Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Yo iré a donde vayas Ayúdame Caminaré solo por ti Gracias.